El huracán Isaac provoca este miércoles lluvias torrenciales y fuertes vientos en Nueva Orleans y en el resto del estado de Luisiana. Pero por ahora no hay indicios de que se repita la destrucción del Katrina. El sistema anti-inundación construido tras el pasaje del mortal huracán resiste el embate de Isaac. Así lo confirmó este miércoles el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense. Las autoridades se muestran optimistas de que esta vez Nueva Orleans escape a lo peor, gracias a los miles de millones de dólares destinados en los últimos años a reforzar los diques y los sistemas de bombeo. Isaac es de categoría 1 en una escala de cinco niveles, menos intenso que Katrina, un huracán de categoría 3 que asoló Nueva Orleans esta misma fecha en 2005. El Centro Nacional de Huracanes prevé que la tempestad alcance el sur de Arkansas el viernes temprano. En las próximas 48 horas se espera que sus vientos se debiliten.